Esta semana he visto Shin Godzilla, que puede ser la mejor película de la década. ¡Wow! 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 ¡Hasta que vea otra! ¡Wow! ¿Has visto la de Shin Godzilla? ¡Ven, ven! Aquí puede haber un debate interesante. Porque, bueno, el otro día comentasteis un poco, pero bueno, que sois muy de Godzilla. Le pega 20 vueltas a estas nuevas, las americanas. ¿De qué va? Yo no tengo ni idea de qué va. De Godzilla, que lleva a la ciudad y lo destruye todo y... A ver, lo guapo es el bicho y ya. Sí. Vale, como siempre... Sí, luego la cámara cuando están grabando es una mierda, o sea... No, pero ya no por eso, o sea, la trama... Es como siempre, es lo de siempre. Pero lo guapo es el desarrollo del bicho, ¿no? Tú defiendela, ¿eh? No te vengas de abajo. O sea, la mejor película de eso es una puta mierda. Que no, que no, que no. Es una puta mierda, a ver... Como incongruencia. Está guay, el título... ¿Qué significa? ¿El póster? ¿El póster? El póster en rojo... Los pósteres son cojonudos, y el diseño del bicho, y es que es asqueroso. Cuando sale... Y cada movimiento se le va cayendo por aquí, eso es una hostia. Eso está de puta mierda. Y cada vez que van a matarle y saca un arma nueva... Eso es cojonudo. Todo eso es cojonudo, pero lo que es la peli pasa casi siempre. ¿Tiene mucho rollo político? Sí, hay. Es que he escuchado que... Pero al final es como que... Es como, venga, aquí hemos venido a otra cosa. ¿Y lo de las grúas qué? Es guapísimo. Lo de las grúas. No me acuerdo. Lo de los trenes. Que se pone a hacer edificios. Se pone a construir. Un hospital. Que joder, he visto su día y he visto tanta mierda después que... Cuando van con los trenes y todo, llenos de... Bueno, es una pasada. Es que es un spoiler, pero... Está bien, pero no... Yo, mira... Esta semana he visto... Pero también he visto... Pero mira, he visto un Kaiju... Un Kaiju Eigar, también. Que no lo había visto nunca. Y yo he pensado que sí. ¿Kaiju qué? La de Motra. Yo he visto un Kaiju esta semana. Ah, la peli de Motra. No lo había visto. Y mira, yo creo que es la primera peli de este género, que los personajes son algo graciosos. Tiene algo de graciosos. Hay también de Ghidorah y todos, ¿no? No, no, solo... ¿Qué qué? ¿De Ghidorah y película? Sí, claro, joder. Hay de todos. Pero... Esta es exclusiva de Motra. Y... Me llevo una sorpresa. Yo pensé que la había visto y ahí, ¿no? ¿Y esta de Shin Godzilla comparándola con las nuevas? ¿Qué tal? ¿Mejor? Claro, pero la última, ¿no? No, bueno, la última. ¿Cuántas pelis hay de Godzilla? Joder, hostia. 20 más. ¿Qué dices? ¿Cuál es la que más te gusta? La primera me gusta mucho. La original, la del 54, es cojonuda. ¿54? Madre mía. Esa es la de Japón bajo el terror del monstruo. Es que no sé cómo las llaman aquí... Sí, creo que sí. La segunda es la de... Que sale con... Con Anguirus este, que es como un anquilosaurio. Que se pega con él. ¿Anquirus? Y añadió escenas con americanos. La original, la del 54, la de Isilonda. Sí. Pues viene firmada como con el tío que la compró y tal. Los derechos. Cuando has dicho quito cosas, pensé que era el director. Quito cosas. Quito cosas. Quito cosas. Ya sabes. Sí, pero yo creo que es muy original el diseño del bicho. O sea, no se había visto así. Yo creo que han querido renovar un poco al monstruo. Y toda esa especie de mutación de... La cola enorme. Tierra metamorfosis. Empieza como una cosa que no tiene nada que ver y luego acaba... Es que empieza la película y dices, tú, este se va a pegar con Godzilla. Y dices, tú, yo soy el Godzilla. La primera, porque me gusta más... O que tiene más de interesante o porque te motiva más. Bueno, primero, reconozco que es el valor arqueológico, ¿no? De que es la primera y tal. Y quieras que no, aunque también tengo sentimientos encontrados porque dices, tú, va, pero eso es una chorrada, ¿no? Eso, si no lo sabes y te pone la película... Claro, claro. Te da igual. Pero no, la verdad que está muy bien. El ritmo es una peli muy directa. El bicho mola. Es muy destructiva la película. El final es cojonudo. Tiene planos muy guapos. Luego, ya en los 60, cuando siguen haciendo todas estas películas, ya que están tan de moda, acaban siendo muy repetitivas todas. Incluso más cutres que las de blanco y negro, que disimulan más los disfraces y tal. Pero la primera está muy bien hecha. Yo la he visto varias veces y siempre me ha gustado, siempre. Siempre que la he visto, nunca me ha quedado un bajón. Como pueda pasar con Halloween de Joe Carpenter, que a veces me gusta, a veces no. Está siempre. Luego, lo que es la trama de... Bueno, también el significado ese político de que hablamos. Sí. Tiene mucha carga la primera. Pero, ¿qué ibas a decir? No, nada, nada. Te he visto hacer así con morrín. O no sé si me estás... ¿Hazándome chines? No parecido, eh. No, no, no. Estaría secándome los labios. Qué asco, tío. No, si no hablo. Un trabajo de... Pero esa... Yo la vi motivada. Claro. Y había visto la que hizo Garecedoras, que eso sí que es una puta mierda. Y no es que es una puta mierda. O sea, está bien hecha técnicamente. Pero igual... Es que no sale nada. La mejor, sí. Lo mejor de todas... Lo mejor es cuando sale. Pero la peor de todas sería esa. De las sesenta películas. Sí. Puede ser. A ver, la... Es que cuando sale, me lo monton. Yo no he visto todas, pero las secas posísimas, eh. Pero es que esa... Tiene que haber ahí rollo Bioman. Pero es que te la lía esa. El Garecedoras te la lía, porque está haciendo de calienta polla todo el rato. Venga, te enseño un poco aquí. Y ya está. Hasta el final. Tienes que aguantar toda la mierda que te voy a meter. Cuando veas otra. Joder. No es la misma. Ya ahí se ha filtrado unos frames ya de la de Godzilla con King Kong. ¿Ah, sí? Joder. Sí, grabado de... Es que tiene unos contactos este tío de este que está... O sea, se ve a... ¿Tiene una doña Godzilla? No. Se ve a los dos. Se ve una silueta dándose unas hostias. Te representan las redes. Oye, pues una filtración que hace que... Un poco de interés. Hombre, pero a Godzilla le tiene que reventarlo. Pero si este año sale ya, tiene que salir el trailer ya. Lo que pasa es que King Kong ha hecho gigantesco. Claro. A ver, es que si no... Y hablan de que se va a poner Godzilla ya el... ¿Al gimnasio? El Mecha Godzilla. O sea, la armadura que le van a poner. No puede reventar sin nada. ¿Godzilla qué es? ¿Un dinosaurio o un alien o qué es? No. Pero lo harán un poco igualado, ¿no? Lo harán un poco igualado, ¿no? ¿Eh? Que yo creo que lo harán un poco igualado a la pelea, ¿no? A ver. Eh... King Kong le morderá la cola... Eh... Godzilla le tira la... Es que Godzilla... Bueno, pero supuestamente es como... La Godzilla le mete un rayo y le manda a tomar por... Pero Godzilla no es supuestamente un dragón de Komodo o algo que por la mutación se ha hecho grande o algo así. Hay muchas teorías de tal, ¿no? O sea, si es un bicho que se abre la grieta y sale que estaba ahí escondido, otro de la mutación nuclear... Ah, sí, también esos... Es como los dinosaurios que no se sabe exactamente cómo murieron y tal. No, pero me refiero que la ciencia todavía no ha dado con qué realmente Godzilla. No. ¿No? Eh... Bueno, no sé... A ver, no me acuerdo de todas las pelis ni... De hecho, no he visto todas. Pero bueno, seguro que... ¿Quién sería un rival digno, entonces? Si dices que a... Kiki Dora. Sí. O Kirk Douglas, pero ya no... En esta última se lo pone de jodido, ¿eh? No, no, no. Que la revienta. Hombre, que si le deja... ¿Y no es con los demás? ¿Si no es con otra? Se me ocurre. ¿Y King Kong? ¿Quién sería entonces un rival? King Kong, a ver, yo creo que nadie. ¿Nadie? Los Caillou... Si a King Kong le matan las avionetas... Y encima se enamora, ¿no? A ver, King Kong lo que... Yo me imagino contra Godzilla y... King Kong es rápido, es fuerte, tiene muy mala hostia, que eso también... Tiene más mala hostia que Godzilla, yo creo. Pero van pelotas, ¿eh? Y Godzilla, joder. Es que Godzilla igual es un poco más frío. Más calculado. Y más lento. Sí. Pero... Pero es que da igual. Y encima el aliento ese, ¿no? King Kong puede... Hace eso y... Y le deja fino. Y mil mierdas y... Bueno, y la de... Sin Godzilla flipas lo que hace. ¿Echa rayos también? No, flipas. Pero de los rayos... Se metamorfosea. Echa rayos, fuego, lo que... Tiene... Flechas también. Flechas. Tiene como... Sí, sí, sí. Y los rayos y todo atrás. Es indio. Ah, tira por aquí branquias flechas. Por todos los lados tira rayos. Por todos los lados. No, pero flechas, así. Volaría un montón. Le van a tirar misiles y... Y... Lo destruye. Va a tirar y lo destruye todo. Me pega que tuviera veneno. Me pega. Que no serviría para nada tampoco. El techo es que tiene. Tiene veneno. En la de Sin Godzilla... Es toda la mierda que va soltando, ¿no? Es eso. Lo medio activo y le da onda de cojones. Es que... No has visto, tío... Seguro que has visto hasta GIF. Se pusieron virales. Se hicieron virales. El... Al andar, cuando va con las brancas ahí, que se le abren y va soltando mierda. Es que es súper... Grimoso. Todo Tokio está como en Chernobyl. Y están todos con máscaras. No puedes salir a la calle porque todo... Joder. O sea, que la lía bien, ¿no? No, no. Es que dices tú. No le pueden matar y nunca. Nunca. Es imposible. ¿Y un tiranosaurio puede a King Kong? ¿Un tiranosaurio Rex? En un momento no. ¿No? Bueno, sí. La de King Kong se pega con dos tiranosaurios, ¿no? ¿Y les mata a los tres? Sí, sí. Les revienta, vamos. Les coge la mandíbula y... Un tiranosaurio no puede. Ah, bueno. ¿Que quién podría? Una pelea. Samuel L. Jackson, ¿no? No. Es la última. La calavera cristal. La calavera. ¿Eh? Que hay tiranosaurio. No, pero que puede a King Kong, digo. ¿No? No. No era Samuel... No me acuerdo si era Samuel L. Jackson. Me parece una última de Godzilla que dicen... Hay 17 bichos y solo aparecen 3. Ya. Eh... Rodan, Mudra y... Y un mamut que sale por ahí. Al final, ¿no? Sí, dos frames. Que Romai. No, King Ghidorah cuenta como... Sí, pero, joder, me la voy a ver. Como tres, cuenta como tres King Ghidorah. Aquí estamos cuatro, pero el equipo que hay detrás... Radon. Que no se ve. Se llama así, joder. Ah, no sé. Al cambiaron el nombre por Rodan para... No confundirán con Rodan, el escultor. No. Es para... Que sí, ¿no? Que en serio. Que es por alguna movida. En Japón. No sé cómo se pronunciará, pero es Radon. Escrito Radon. No sé cómo... ¿Cómo crees que va a ser la... La King Kong? La última. La King Kong contra Godzilla. ¿Cómo crees que va a pasar? ¿Tú crees que alguno de los dos va a morir? Ah, ¿es de ellos? Sí. ¿Tiene continuidad con esto? Sí, sí. 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 Que alguno cae, ¿no? Que no, hombre. A ver, yo creo que... Godzilla es más querido que King Kong. ¿Qué dices? King Kong mola, pero... A la gente le gusta a Godzilla mucho. O sea, es como que... Empatiza más, ¿no? No sé por qué. Bueno, Godzilla es un héroe. King Kong es por lo de la tía y tal, pero... Pero King Kong, al ser un gorila gigante, pues parece... Igual existe, de verdad. ¿No? En algún lugar recóndito. Pero el otro es un monstruo. Pero el otro es un monstruo. Pero el otro es un monstruo. Es un otro planeta, como mucho. ¿Cómo crees que esas profundidades? No. Yo la percepción que tengo, que probablemente sea errónea completamente, pero es que tengo más como que Godzilla es más asiático y King Kong más occidental. Sí, es verdad. Es que es increíble, tío. Casi joder. Y sí, que la gente... Es que es así, claro. Los europeos... ¿Por qué dices eso? Me refiero de la gente de cariño. Que igual, los europeos... No, yo creo que los europeos les gusta mucho Godzilla, ¿eh? No, yo creo que los europeos les gusta mucho Godzilla, ¿eh? Me refiero a la gente... Yo creo que los americanos... Los americanos y tal, tiran más como por King Kong. Yo creo que no, ¿eh? No, yo a... No les gusta. Es una percepción... Sí, yo creo que... La imagen es que King Kong es como más americano. Como igual Spiderman, por ejemplo. No sé. No sé, yo de pequeño he visto más King Kong que Godzilla, por ejemplo. Y por eso yo mismo me hago más tal. O siempre he tenido más tal. King Kong es mejor película, ¿sabes? Y... Y la que empezó todo. Además, si no llegas a existir King Kong no habrían existido todas estas japonesas. Pero... Bueno, en... No salía también King Kong en... En... Ready Player One. Salía King Kong, ¿era ese? Sí, sí. Unas hostias... Mario... Qué bueno eso, la parte de King Kong muy guapo en Ready Player One. Me daba miedo, ¿eh? Y dices... Toda esa parte yo creo que es lo mejor de Ready Player One de la acción, ¿no? La escena de la carrera. Pero da más miedo ahí que la original de King Kong. Hombre, la de Peter Jackson está muy bien. Es una peli que... Yo es que me dormí en el cine, ¿eh? La parte que más me gusta de la de King Kong de Peter Jackson es lo de los bichos. Cuando se caen en la fosa, empiezan a salir las aleñas y todo. Y eso sí que pican y dan veneno. Digo, hostia, que da cosita. Mira, mira, ¿qué te ha pasado? No, está muy guapo cuando llegan las ciberias y todo está guapísimo. Sí, no, la peli en general es todo eso. No, bueno. Y la versión extendida. Claro, claro. La primera hora y pico antes de llegar ya está guapísimo. Ah, yo en tu vida no la he visto. Pues está muy guapa, ¿eh? Sí. Hay más escenas en la isla. Joder. Hay casi más del principio. Donde más alargan yo creo que tal. Yo no me caso de verla esa vez. Donde más desarrollan y tal, pero es lo que digo. Bueno, de King Kong todas me gustan. Y cuando sale King Kong. ¿La ochentera? ¿La de los setenta? ¿La secuela? Sí, la secuela. ¿La secuela? ¿El King Kong 2? Sí. Esa es la de Peter Jackson. Está grabado un panorámico porque sale Adrian Brody. Y por qué sale Adrian Brody y King Kong. Y eso que hay dinosaurios, ¿eh? No, no, hombre. Cuando se está pegando King Kong y los dinosaurios, a Adrian Brody le... O sea, no sale porque... No caben todos. Claro. Está talando un árbol así. Ya es un monstruo también, ¿no? Del multiverso este. ¿Adrien Brody? Sí. Sí. Y tal. Pero bueno, Adrian Brody está por otro lado. Cuando es lo de los dinosaurios, ¿eh? Porque lo dices tú. Por tema de guión y producción. O sea, ellos están por su ruta. A Adrian Brody hay que sacarle con los bichos pequeños y tal. Claro. Para que ya contraste. No, no. No caben todos. Claro, claro. Os voy a contar lo que me pasó con la peli de King Kong, ¿queréis? O no. Otro día. Sí, a ver. A ver. No miedo me da, ¿eh? No, que hace tiempo me compré un aparato de música, creo que era, por correo. Y de regalo. Había una promoción que te regalaban un DVD. Pero empieza un poco. ¿Cómo llegaste a ese aparato de música por correo? Era un material de... Tú necesitabas un aparato de música para ti. Sí, eso es. Y por casualidad, tú estabas mirando... Y en un catálogo de una revista, creo que era, de material de oficina, había uno. Y digo, me cuadra. Porque si no, lo compraría ahora a través de la web. O círculo de lectores. Sí, algo similar. Entonces, lo compraría ahora en Amazon a través de nuestra página web, que hay descuentos y toda la pesca. Eso es muy inventada. Pero bueno. Y ponía, regalo un DVD, tal. Y total, que me la mandaron, tal. Y digo, hostia, mira, King Kong. Y... Y no sé qué pasó, que no lo acuerdo. Pero, o sea, ¿qué hay aparato de música? Pues una microcadena, una microcadena, creo que era. Vale. Y tenía la película gratis. Y la peli con la tal. Y digo, mira, qué bien. DVD. Sí, sí, un DVD. Y digo, pues bueno. Y no sé qué pasó, no sé si me arrepentí o que estaba rota y devolví la microcadena. Y digo, joder, digo, se me ha olvidado meter la peli. ¿Sabes? Y no me dijeron nada. O sea... ¿Y ahí la tienes? Ahí la tengo. ¿Y la has visto? No. Yo pensé que no la habías visto porque te daba como cosa que no... Me dio cosas, pero... A ver, lo he devuelto, he devuelto el dinero. Tampoco tengo derecho. Hombre, pero fue de un olvido. Sí, un olvido, pero mira, eh. Ay, con los olvidos del Fito, eh. Como cuando se te olvida pagar los chupachuses. Hombre. Se me ha olvidado. Me lo he metido en el bolsillo y se me ha olvidado pagar los chupachuses. Bueno, a ver, y cuenta cuándo la viste por primera vez. La vi en el cine... Hostia. El 1 de enero del año 2005. En la fila 1. Yo también la vi en la fila 1. Y me quedé así. ¿Se ha tomado lo tuyo? Es nocao, chaval. Sí, sí, sí. Igual estabas salvado y nos conocía. Y hago así, digo, mira, ya acabo. Era el descanso. Ah, que te lo viste. Me desperté. Yo estaba así, pero porque no tenías otra para verla. Tenía descanso. Tenía descanso. Era horrible. Estaba metada en la sala y... Ahora era muy pronta. ¿Cómo, cómo? Metada en la sala, pero ¿cómo? Así. Y ya, me desperté. Me digo, profe, no me coloque y seguí viéndola. ¿Y qué tal? Cuenta... Es que en DVD me gustó mucho, sí. Pero en el cine... ¿Qué películas has visto en la primera fila? Yo esa de Operación Elefante, de Disney. Solo esa. ¿De los Bahía? Joder, no. Todas en Madrid para aquello. Joder. Y alguna de dibujos he visto así también. Yo tuve una racha que veía muchas en la primera fila. Me gustaba. Yo era sin par y todas estas. Todas en los cines Bahía aquí. En los cines Bahía, la sirenita también todas. Porque nos podríamos hacer gilipollas. Entonces, Batman vuelve. Las locas locas aventuras de Robin Hood. Kongo. ¿Qué banda no sé? Kongo, tío. Kongo, ¿eh? Kongo en la primera fila. Eso sí que es una película. ¡Fuera, monos feos! ¿Puede a Kongo? ¿Kongos? ¿Kongos? ¿Kongos y Gorilas en la niebla? Sí. Si son crossovers. Sí. No son familia de King Kong, ¿no? Estamos hablando mucho de Pelis de monos. ¿Ya? Sí. Era por la sección que está tocando. Podemos seguir así. No, pero que fue un poco la época, ¿no? ¿La época? No. No, no, no. Kongo fue por Jurassic Park. Sí. Por Michael Cripton. Además dirigida por Michael Cripton. ¿Cuántos chimpancés? Creo que sí. ¿Cómo la dirigió Michael Cripton? Creo que sí. No. No. Mira lo que estás alterando. Sí, seguro. Búscalo. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, pues ya está. Pon el meme de las opiniones de Fito. ¿Are you sure about that? ¿Lo ha inventado Chucho? Me suena la carátula así con las letras amarillas. Porque está basada en una novela de él. ¿Jugas a algo? No, no puede ser. ¿Cuántos días se jugaba al Nevada? Claro, pero yo no soy gilipollas. Yo he puesto cuando estoy seguro. Aquí no estoy seguro. Jógate la estatuilla de Chucho. Venga. No, no. Eso no se puede jugar. ¿Cuántos chimpancés se necesitarían para...? Para cambiar una bombilla. No, no. Para pulir a King Kong. De estos, los que están acabando al final, ¿cuántos? ¿Cuántos o así? No, no. Miles. Una pinota. No, no. Pero chimpancés así, sin... ¿Cuántos? Como los de los simios. Los chimpancés normal. En el puente este de San Francisco, que se esquilan todos al Party State. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos crees? Pues tres. Le hacen cosquillas así en las manos y le toman por culo. Son listos. Mono listo. No. Y le lleva un ratón pequeño y se asusta a King Kong. Habría que verlo, eh, pero... Le lleva una rubia y se ve loco. Pues mira, el César. Yo digo que cinco miro así. El César y el orangután. Ya tú. Ya, el naranja, eh. El naranja, eh. Cuando le hacen una trampa, le hacen así una jugada que... Sí, que sí. Onde los del planeta los simios, Juan. Le pone una cascara de plátano. Y lo hace así, va, 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 agarra, resbala y yo tengo culo culo. Y ya está, que son listos, chavales. ¿Qué te piensas? El poeta del gorila, que es el más jambo de los simios. Arriba, para picarle, que le insulte. Que venga, que es el más gallo, tal. No, le ponen una hembra, una hembra. Y se viene abajo, eh. Y que le sirve. Con la peluca rubia, ¿no? Sí. La hacen bullying, ¿no? Y... Son listos. Sí. Bueno, te ha quedado contestada. ¿Qué? Que yo la vería, esa película. No me he tenido mala pinta, tío. ¿Cuál es la peli de monos que más te gusta? Ya. Bien, pues...